Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un inesperado mensaje al boxeador Andy Ruiz de peso completo, quien defenderá el título en Arabia Saudita, el título de peso completo. Oye, presidente, mandó un mensaje desde sus redes sociales dirigido a este boxeador a quien le dice que es el representante de todo México y le desea todo el éxito. ¿Por qué Andy Ruiz ha hecho tanto ruido e incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver este video. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que active la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante. Bien, el día de mañana, 7 de diciembre, se lleva a cabo la pelea de Andy Ruiz, este mexicano, boxeador de peso completo, que muy reciente ganó este título, el primer mexicano en la historia de ganar un título de peso completo. Desde aquí ya empieza el por qué todas las cámaras están enfocando a este mexicano, quien sin duda es un orgullo nacional. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales, a través de su Facebook, a través de su Twitter, a través de su YouTube, que sabemos que son canales de información de presidente para todos los mexicanos, donde finalmente brinda información muy valiosa, pues desde ese lugar, mandó un mensaje a Andy Ruiz, un inesperado mensaje a este boxeador, que mañana va a pelear y va a representar a todo México. Vamos a escuchar este mensaje. Andy Ruiz, tocayo, te deseo lo mejor mañana en Arabia Saudita, en tu pelea por el título de peso pesado, peso completo, representas a una nación, a nuestro querido México, que se fundó hace miles de años. Solo lo que conocemos como México, Tenochtitlán, se fundó lo que es ahora la gran ciudad de México, la capital de nuestra república, hace cerca de 700 años. Entonces, es este escudo, esta águila, devorando una serpiente, esta nuestra bandera. Eso es lo que representas al pueblo de México, de nuestro querido país, de donde son originarios tus padres, tus abuelos, tus antepasados. Piensa en la grandeza de México. Y adelante, a triunfar mañana. Un abrazo, paisano. Un abrazo, tocayo. Este es el mensaje que dio el presidente a Andy Ruiz. Ya se encuentra con Andy Ruiz, este joven que ha estado muy pendiente con todo este tema del boxeo, que incluso no tuvo ningún temor, porque ya saben que muchos dicen, oh, Tepito, está peligroso. No, pues Miguel Torruco Garza visitó Tepito buscando talentos del boxeo. Pero fíjense nada más. Bueno, pues Miguel Torruco Garza, comisionado nacional de boxeo, ya está con Andy Ruiz. Chéquense esto. Él está aquí. ¿Quieres escuchar a ti? Él está aquí. Él está aquí. Y Miguel también ya mandó un mensaje. Hola, soy Miguel Torruco Garza. El pasado primero de junio, el boxeo mexicano de peso completo hizo historia. Pues después de una pelea de titanes, que parecía prácticamente un guión de la película de Rocky, Andy Ruiz noqueó a Anthony Joshua, a pesar de ser el no favorito. El próximo sábado 7 de diciembre se volverán a ver las caras en Arabia Saudita para la esperada revancha. No será una pelea fácil para ninguno de los dos, pues esta vez Anthony Joshua no entrará confiado al ring y se ha preparado como siempre lo ha hecho. Joshua entrará concentrado y la clave para él será la distancia basada en jabs, rematando con ganchos o rectos, que es lo que lo caracterizan. Andy Ruiz tampoco entrará confiado al ring. A diferencia de la pelea pasada, esta vez sí tuvo tiempo para entrenar. La clave para que Andy Ruiz retenga los títulos de peso completo será una defensa sólida, basada en movimientos laterales y a su vez contraataques en corto, cuerpo a cuerpo, basándose en la fuerza y sobre todo en la velocidad de los golpes de Andy Ruiz. Anthony Joshua jamás había tocado el alón en su carrera y mucho menos había perdido. Y Andy Ruiz fue su verdugo y lo seguirá siendo. El boxeo no solamente es físico sino también mental. Y Joshua está en gran desventaja mentalmente hablando. En cuanto a lo físico, Andy tiene una gran fuerza y sobre todo la velocidad fundamental para este triunfo. Esta pelea es la más importante para la carrera de Andy Ruiz y sin duda alguna pondrá su gran corazón en cada uno de los golpes. Mi predicción es que será una batalla digna de un guión de Hollywood, con emociones y sorpresas. Una vez más, Andy no es el favorito en las apuestas, pero sé que volverá a repetir esta gran historia con un knockout al británico, quizá en el round número 6 al número 9. Venga a México, soy Miguel Torruco y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales. Bueno, pues eso es lo que dice Miguel Torruco Garza, el comisionado nacional del boxeo, quien está apoyando mucho este deporte y lo repito, siendo funcionario público hizo mucho ruido porque caminaba muy normal por las calles de Tepito, buscando talentos, así como lo estamos viendo acá. Miren nada más. Y hay muchas imágenes sobre esto. Es importante mencionar que Conavox inaugura en diciembre 63 gimnasios nuevos totalmente gratuitos para promover y fomentar al boxeo en las zonas más humildes. Así se le está dando a los jóvenes oportunidades para practicar deporte. México, en tema del boxeo, es potencia mundial. De igual forma, Conavox reactiva Tepito, Iztapalapa y Naucalpan. 14 estados tendrán gimnasio. También se está activando el ejercicio mexicano como nuevo semillero con 12 gimnasios alrededor del país en diferentes zonas militares. También se está preparando a la selección mexicana para Juegos Olímpicos, pues hace 52 años México no gana medalla de oro en boxeo, pero con la iniciativa del presidente se logrará esta medalla. Miren nada más. Esa es una. Aquí está otra. Ya está en un centro de entrenamiento. Vean nada más. Miren nada más. En Tepito. Esto está en Tepito. Vean nada más. Aquí lo vemos. Aquí está. Bueno, ya se encuentra con Andy Ruiz, que sin duda es un orgullo mexicano. El día de mañana peleará. ¿Quién es Andy Ruiz? Miren, aquí está. La primera pelea que tuvo Andy Ruiz, las apuestas no le favorecían. Las apuestas no estaban a su favor. Primer mexicano triunfador en peso completo. Sin duda, él es un orgullo mexicano. Y está siendo apoyado por los mexicanos. ¿A qué hora va a ser esta pelea? Esta pelea se llevará a cabo el día de mañana, 7 de diciembre. Muchos ya reportan que será a las 4 de la tarde. Esto desde Arabia Saudita. Muchos otros también están informando que hora Perú sería a las 3 de la tarde. Hay un desfase de una hora con México, entonces sería a las 2 de la tarde. Y el comisionado nacional de boxeo ya confirmó que efectivamente sería a las 2.30 de la tarde, hora México, esta pelea. Así como lo estamos escuchando. Miren nada más. Medios de comunicación informando esto. Amigos, amigas, sin duda, esto es un orgullo nacional. El presidente antes ya había reconocido a Andy Ruiz y le decía, estamos orgullosos. Hoy el presidente le dice, ve con éxito, vas representando a todos los mexicanos. Este es el mensaje que el presidente grabó cuando recién había triunfado como campeón mundial en peso completo este boxeador mexicano. Está aquí mi tocayo, el campeón mundial de peso completo, Andy Ruiz, mi tocayo, mexicano. Es un orgullo para nuestra patria. Acompañado de su padre también, mi tocayo, Andy Ruiz. Acompañado de quien es abogado, representante de padre y de hijo. Está aquí el entrenador que jugó un papel muy importante los entrenadores. Son los que dicen, a dónde hay que pegar. ¿Qué pegar? Dónde duele. Y quien representa al boxeo a nivel mundial, una de las asociaciones. Miguel Torruco, que es nuestro comisionado para el fomento del boxeo en México. Porque necesitamos impulsar mucho todos los deportes y el boxeo. Mi tocayo me trae, pues, este regalo que yo le agradezco mucho. Vienen a mostrar también sus cinturones, los que ganaron. Son cuatro cinturones que se ganaron. Que ganó mi tocayo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Viene de abajo. Es un mexicano ejemplar. Ahora me estaba comentando su papá que pusieron como condición, antes de la pelea, de que se cantara nuestro himno. El himno nacional, el himno mexicano. No querían los organizadores de la pelea, pero lo pusieron como condición. Que si no, no salía a boxear. En esa ocasión, amigos, amigas, no querían cantar el himno nacional de México. Y Andy Ruiz ya había dicho eso, ya había condicionado y dijo, no salgo a pelear si no se canta mi himno nacional mexicano. Díganme si no es un orgullo mexicano. Amigos, amigas, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. Desea así, no olviden darle me gusta a este video. Mañana se llevará a cabo esta pelea. Lo transmitirá Azteca 7, Televisa, Space y ESPN 2. Entonces, estemos atentos a esta pelea. 2.30 hora México se llevará a cabo. Amigos, que tengan excelente tarde. Y nos vemos en una próxima nota. Bye.